La identidad de mi pueblo Los palacitos Plaza Baral y nuestro templo San Juan de Dios Que eran el pueblo valiente, de cultura hermosa, guigo, diudón y chiquinquirá Y su día querido, mi hermosa historia, cuantas historias tienen cuenta Con tu gran rayo del cataclumbo, sin colorias de su realidad Hotel Victoria Teatro Baral y su desfile es en carnaval Que eran el pueblo valiente, de cultura hermosa, guigo, diudón y chiquinquirá En tradición productiva se aprovechan las riquezas De su infinita grandeza minera y agricultura Turismo y la explotación del oro negro y su apoyo Permitiendo el desarrollo que engrandece a la nación Mi Zulia querido, mi viejo Zulia, cuantas historias tienen cuenta Con tu gran rayo del cataclumbo, sin colorias de su realidad El gran suma que los piragüeros, las viejas calles con tradición El pueblo valiente, de cultura hermosa, guigo, diudón y chiquinquirá Y Zulia querido, mi viejo Zulia, cuantas historias tienen cuenta Con tu gran rayo del cataclumbo, sin colorias de su realidad El primer vuelo del mongolfiera y el gran mercado del malecón Y el año vuelo valiente, de cultura hermosa, guigo, diudón y chiquinquirá Están vivas las raíces de Maracaibo y el Zulia Y un sol brillante que alumbra sus infinitos matices Somos bendición y paz que en tinta de oro se escribe Dentro del alma invisible de inregable humanidad Y Zulia querido, mi viejo Zulia, cuantas historias tienen cuenta Con tu gran rayo del cataclumbo, sin colorias de su realidad El pueblo valiente, de cultura hermosa, guigo, diudón y chiquinquirá El loco lindo, Juan Luis el perro y el campanero Rubén Y el gran mercado valiente, de cultura hermosa, guigo, diudón y chiquinquirá Y Zulia querido, mi viejo Zulia, cuantas historias tienen cuenta Con tu gran rayo del cataclumbo, sin colorias de su realidad Isla de Tuas, mi sur del lago, la majestuosa costoria mental El pueblo valiente, de cultura hermosa, guigo, diudón y chiquinquirá Zulia mía, mi Zulia querido, cuanto te amo